hola hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy he decidido dj adivina ahí nadie va a ver qué pasó pues dj el día de hoy vamos a sortear así es mano tú tranquilo y yo nervioso el día de hoy dj voy a sortear una criatura más 2 tú tranquilo y yo nervioso así es cómo va a ser la temática bueno chicos como ustedes sabrán el servidor internacional ha cerrado y algunos de sus jugadores están pasando al racion latino claro porque les ha gustado extrañan el juego imagínate tú si serví si cerraran el servidor te pasarías a racion sting dj es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte pues yo creo mano que algunos ya está aquí algunos de los que jugaban racion internacional este ya no se desanimaría no ya no jugaría ningún otro servidor pero tú tranquilo y yo nervioso hay jugadores que si están que si se han venido acá hay una stream hermano no sé si tú lo habrás visto ya de casualidad o alguno de sus vídeos que ha venido que está ya jugando racion latino así es mickey este dj tome la pantalla a ver dj vamos a hacer el sorteo de la siguiente manera tú tranquilo y yo nervioso dj ponme la pantalla dj bueno bien demos la bienvenida a ms2 risk gaming un nuevo youtube que está haciendo transmisiones y me está empezando de bajo de bajito mi king entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a enviarle regalos no sé si tendrás en un king level 50 algo que no te sirva una lanza un anillo tal vez mi king él sí te lo va a agradecer porque con las criaturas que tiene ahorita mano aquí sólo está haciendo estaje hermano está haciendo está que está sufriendo he visto algunos de sus directos y me ha hecho acordar a ese momento cuando tú te creas tu cuenta hace años y sufre no no teniendo nada pero actualmente racion te da regalos pero regales temporales y ahora cómo va a ser la temática por cada regalo que envíes de tu cuenta digamos tú le envías un regalito vas a estar anotado una vez y le envíes 22 veces te anotó si le envías 33 veces posiblemente más tarde o si no el día de mañana este brother prenda string y le gusta mirar observar sus regalos sabe hablar más o menos español déjale un mensaje en inglés también no sé bienvenido cualquier cosa que deseas decirle mano también te lee castellano déjale tu regalo y vamos a estar haciendo el sorteo el día de mañana también o si no pasado mañana así que vas a tener el día de hoy y mañana o pasado mañana para enviar tus regalos aprovecha aprovecha no puede no 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 es necesario que le regales algo bueno ni el brother necesita una lanza una lanza que no te sirva me quien anillos collares ropa para todos sus personajes ahí está mano recuerda mano que algún día alguna vez hemos sido así mano no hemos tenido nada demostremos que racion latino demostrémosle que yo voy a comenzar ya le envié un regalo ya le envió un regalo pero le voy a enviar otra vez otro regalo miki dj taquete dj a ver dj vamos al racion y vamos a enviarle otro regalo más bueno muchachos al brother le falta collar un collar cito mano con todo cariño no este este es malazo había uno que lo he refinado a ver tú dónde está el collar dj taquete dj se lo ha pasado mano no es este mano taquete hoy dj el collar taquete dj no seas ávila o acá está bueno no será grande el regalo pero vamos enviarle nuestro pequeño cariñito a este humilde jugador que viene del racion internacional tú puedes enviarle una criatura level 50 o algo que te esté sobrando créeme que te lo agradecer mucho recordemos que algún día fuimos así bueno un mensajito baby ahí está le enviamos nos queda un regalito más mi king tú tranquilo yo nervioso le puedes enviar un anillo que por ahí te esté sobrando me king hay que darle un regalo que no seas tacaño me que tampoco no le vas a dar esto me que ya que tú eres capaz el día es capaz de darle eso no broma 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 10 broma 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 bueno chicos ya que chucha van un 11 un monse mano para otro monse no me tiene el no es de felipinas no digo felipinas y bueno hay que apoyarlo a mí me gusta apoyar siempre a los nuevos a los que recién comienzan y esperemos que le guste su regalo me king bueno muchachos es mi pequeño cariño mi pequeño aporte ustedes ya verán recuerden que por cada regalito que le envíen estarás anotado en la ruleta el día la vamos a hacer en vivo para que vea si tú has enviado el día 3 mañana 3 tiene 6 intentos y puedes ganarte una cría sombra bueno muchachos este vamos a darle mi amigo saludos mi amigo el brother también sabe sabe saber saber leer español me que entiende si le mandas a la mierda también te va a entender me bien así que chicos ya no tengo envío bueno muchachos este fue todo por hoy nos vemos en un directo más tarde el día de ayer no pude prender directo misma viernes mis hermanos porque salí con las amigas y el día y más con las amigas del dj ya ya no digan nada ya ya nos exhibiste y tenía que decir lo pedí la gente pregúntate bueno muchachos nos vemos en un próximo vídeo se cuidan bye